Les agradecemos su comprensión, por la espera, mas sin embargo, las noticias que les daremos a conocer son buenas, excelentes. Con esta fecha y hora, hemos culminado satisfactoriamente las negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en beneficio de los maestros, de las maestras de nuestro Estado. El Gobierno del Estado reconoce la disposición a todos y cada uno de los actores que intervinieron en esta negociación, la cual se desarrolló en un clima de respeto entre las partes. El Gobernador del Estado felicita por mi conducto a los trabajadores de la educación por sus logros obtenidos y reconoce la intervención, siempre dispuesta, del CENTE en ella. Esta será, sin lugar a dudas, una nueva etapa en la relación laboral con los trabajadores de la educación en Baja California Sur. Los logros obtenidos no se habían concretado en años, en décadas, hasta que se enfrentó y concluyó este problema en esta Administración. El esfuerzo financiero del Estado, en apoyo irrestricto de esta negociación, es enorme, inédito, por los resultados. Nunca en la historia del Estado se había concretado una negociación que regularizara los rezagos históricos con los trabajadores de la educación. A todos los trabajadores de la educación del Estado, les pedimos el mayor de sus esfuerzos para recuperar el tiempo perdido. Tenemos la certeza que buscarán las mejores formas para lograrlo con la ayuda de los alumnos y de los padres de familia. A los padres de familia, quienes durante todo el tiempo del conflicto han estado preocupados por la educación de sus hijos, les damos las gracias por su gran comprensión y apoyo invaluable. Gracias a los padres de familia de Baja California Sur. El ritmo educativo del Estado se recuperará sin dudas a partir del día de mañana, perdón, a partir de este día. Finalmente, informo a toda la sociedad subcaliforniana que el conflicto ha quedado resuelto y en el transcurso de las horas, maestros y alumnos regresarán a clases en Baja California Sur. A continuación, les cederé el uso de la palabra al delegado especial de nuestro Estado, maestro Javier Álvarez. Amigas y amigos de los medios de comunicación, buen día. Saludar desde luego con mucho respeto al Secretario General de Gobierno, a don Andrés Córdoba, a los señores funcionarios que han integrado la comisión de negociación que ha dispuesto el Ejecutivo del Estado. Quisiéramos, primero que nada, regocijarnos, porque después de diálogos difíciles, de encuentros y desencuentros, se ha impuesto la inteligencia, se ha impuesto la razón para beneficio del mejor capital que tiene toda sociedad, los niños y jóvenes, en este caso los niños y jóvenes de Baja California Sur. Señor Secretario, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quiere dejar por mi conducto manifiesto el reconocimiento al señor Gobernador del Estado, don Marcos Alberto Covarrubias, por su disposición y sensibilidad para que juntos pudiéramos construir puertas y ventanas de salida a un conflicto que reconocemos, no se generó en esta administración, pero que evidentemente y con toda responsabilidad se ha dispuesto a atender para que nunca más en Baja California Sur vuelvan a ocurrir problemas de esta naturaleza. Transmítale, por favor, al señor Gobernador del Estado, nuestro reconocimiento y aprecio del CENTE, de nuestro líder nacional, Juan Díaz de la Torre, por haber dispuesto paciencia y talento en esta solución. A los señores medios de comunicación, agradecerles a cada uno de ustedes su disposición y apoyo, agradecerles el que hayan estado atento de esta problemática y ayúdenos a decirle a la sociedad, las maestras y los maestros de Baja California Sur agremiados en la sección 3, no somos delincuentes ni tenemos placer por parar las clases, somos educadores, responsables desde luego, pero también somos trabajadores que demandamos solución a los malestares que nos aquejan. Celebramos que juntos y en unidad podamos encontrar soluciones a cada uno de los conflictos. Porque nos interesa la calidad de la educación y el aprendizaje de las niñas y niños, hemos dispuesto que nos esforcemos todos los educadores en Baja California Sur por recuperar, como bien dice el Secretario de Gobierno, el tiempo que hemos perdido. Significar este esfuerzo como un aprendizaje, pero los contenidos escolares tienen que recuperarse porque el mayor aprendizaje en el que estamos comprometidos es en el de los alumnos. Haremos desde luego el esfuerzo en cada uno de nuestros centros escolares para completar el ciclo de aprendizaje que corresponde a nuestros educandos. Agradecerle mucho a las madres y padres de familia por su apoyo. El apoyo que nos manifestaron a cada una de las maestros y maestras y maestros en nuestras escuelas. Agradecerles por su paciencia e invitarlos a que juntos nos pongamos de acuerdo para recuperar estos espacios de aprendizaje que esta actividad nos impidió realizarlos. A cada una de las maestras y maestras y maestros de la sección 3 de Baja California Sur del Cente expresarles que su sindicato, que el maestro Juan Díaz de la Torre, ha estado atento de la evolución de esta problemática. Ha estado permanentemente interviniendo en el interés de que pudiésemos resolverlo. Se unificaron esfuerzos con el señor gobernador del Estado para que ante las dependencias federales pudiéramos convocar su concurso, su comprensión y encontrar causas de salida. Aspiramos en el Cente a que a las maestras y maestros de la sección 3 su sindicato les esté permanentemente cumpliendo. Amigas y amigos todos, ha sido una etapa complicada y difícil para Baja California Sur, pero debemos aprender de los hechos. No debe volver a ocurrir circunstancias de esta naturaleza en la entidad. Los padres de familia, pero sobre todo los niños y jóvenes, no se lo merecen. Que no vuelva a ocurrir depende que todos los actores sepamos estar a la altura de ellos, cumpliendo lo comprometido debidamente y haciendo nuestro mejor esfuerzo para que se imponga en Baja California Sur el trabajo cotidiano en beneficio de la calidad de la educación. Muchas gracias, señor secretario. Agradezcale al señor gobernador toda la disposición y el esfuerzo, a todo su equipo de trabajo, la disposición para que juntos arribáramos a buen puerto. Desde luego, la convocatoria a cada una de mis compañeras y cada uno de mis compañeros para que hoy mismo vayamos disponiendo la reanudación de labores en cada una de las escuelas. La Paz Baja California Sur, 20 de mayo de 2015. Minuto de Acuerdos. En la Sala de Junta de la Secretaría General de Gobierno, cita en Palacio de Gobierno de esta ciudad, reunidos por una parte los ciudadanos Andrés Córdoba Urrutia, secretario general de Gobierno, profesor Héctor Jiménez Márquez, secretario de Educación Pública, licenciado Isidro Jordán Moirón, secretario de Finanzas, Rafael Gallo Rodríguez, oficial mayor del Gobierno, y en representación del Gobierno Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y por la otra, los ciudadanos profesor Eric Lara Martínez, delegado especial en la sección tercera del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Asimismo, los integrantes del Comité Ejecutivo de dicha sección, de igual manera por la representación nacional del CENTE, los ciudadanos maestro Javier Álvarez Ramos y el profesor Esteban Aguilar Rabelo, con el objeto de establecer los causes para atender la problemática de los trabajadores de la educación en la entidad, al tenor de los siguientes acuerdos y declaraciones. Número uno, en relación a la demanda de la sección tercera del CENTE, respecto al pago de las deducciones realizadas a los trabajadores para enterarse a las SOFOMES, así como la liquidación de los terceros institucionales, el Gobierno del Estado hace entrega a la sección tercera del CENTE, los comprobantes que confirman el pago al 100% a la fecha de las prestaciones del Issste, Foviste, Fistecente, Fonacot, Forte y Axa Seguros. De igual manera, asume el compromiso de que para el 22 de mayo, el año en curso, se hará entrega a la representación de dicha sección de los comprobantes que al 100% confirman el pago de las deducciones realizadas a los trabajadores de la educación a cada una de las empresas crediticias denominadas SOFOMES, así como también los pagos de cuotas a Medlife, ahorro solidario, magistral agente de seguros, entre otros restantes, que certifican que el Gobierno del Estado liquidó los adeudos pendientes con el Magisterio, por lo que los compañeros jubilados podrán obtener el beneficio correspondiente de Medlife a partir del próximo jueves 28 de mayo del año en curso. Este hecho sin precedente en la historia de nuestra entidad confirma el aprecio y respeto del Ejecutivo del Estado con los trabajadores de la educación. Dos, con respecto a los trabajadores que ostentan las plazas y horas en calidad de compensadas, el Gobierno del Estado otorgará 550 pesos mensuales de aumento a los trabajadores que en plaza de jornada ostentan esta condición y su equivalente proporcional a quienes presan el servicio por horas, considerando como equivalente a la plaza de jornada 20 horas semana-mes. De igual manera, para aquellos trabajadores que ostentan plazas u horas en la condición referida y no reciban el beneficio que otorga el Issste, el Gobierno del Estado asume la responsabilidad a solicitud de partes interesadas de incorporarse a la prestación de los conceptos 02 y 04 de servicio médico y guardería, asumiendo las partes, las aportaciones correspondientes. Este hecho, también inédito, constituye un gran esfuerzo del Gobierno en reconocimiento a la difícil situación que hace años mantiene este sector de trabajadores. Tres, en atención a la demanda de plazas y horas de regularización para los trabajadores que las ostentan en condición de compensadas, el Gobierno del Estado ha realizado gestiones ante la Secretaría de Educación Pública que ha permitido un avance sustantivo en la materia. Para secundarias, se lograron en un primer momento 819 horas y se gestionó en conjunto, CEP-CENTE, y se obtuvieron 900 horas más que hacen un total de 1.719 horas para la regularización de horas compensadas. Se conviene que, de manera inmediata, sean instaladas en comisión paritaria, CEP-CENTE, las mesas de trabajo para que la aplicación de las horas ya asignadas no exceda al 15 de junio del año en curso. De igual manera, asignar y aplicar a las horas restantes en la misma fecha señalada. En el nivel de educación física, se conviene instalar la comisión paritaria de trabajo que realice las gestiones necesarias para la aplicación y asignación de 153 horas que se tienen detectadas para solicitar su descompactación y proceder a la asignación correspondiente. En el caso de educación preescolar, primaria y demás subsistemas con plazas de jornada, se instalarán de manera inmediata las comisiones paritarias CEP-CENTE para el análisis de cada uno de los casos que presenta la sección tercera y dictaminar, en consecuencia, la procedencia de cada uno de ellos. El sindicato contará con la asesoría de área jurídica de la organización. Todos los trabajadores preservarán su plaza u horas compensadas en tanto no sean regularizadas. Con respecto al personal de apoyo y asistencia a la educación, derivado de las gestiones realizadas, se obtuvieron y asignaron 136 plazas que regularizaron a igual número de trabajadores compensados. Se procederá a instalar de manera inmediata la comisión paritaria con el objeto de asignar 64 plazas más de la gestión CEP-CENTE. Con el propósito de ir subsanando la situación de los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación compensados, el Gobierno del Estado y la sección tercera del CENTE se comprometen a destinar todos los recursos de programación detallada y aquellos derivados de jubilación del ciclo escolar 2014-2015 a la regularización de este sector de trabajadores. En su otorgamiento, la comisión tendrá como criterios principales la antigüedad y ubicación de los centros escolares. En acuerdo de las partes, se establece la creación de un nuevo modelo de contratación donde los trabajadores compensados deberán contar con las prestaciones sociales del servicio médico y guardería que presta el Issste. 4. En comisión paritaria CEP-CENTE se revisarán las acciones derivadas de la Ley del Servicio Profesional Docente con el objeto de que se respete íntegramente el espíritu de la misma y no se tengan sesgos en perjuicio de los trabajadores de la educación. 5. En los exámenes subsecuentes para ingreso al servicio profesional docente y con el objeto de subsanar la situación de los trabajadores compensados, la Secretaría de Educación Pública del Estado facilitará el acceso de estos al concurso nacional y observando las disposiciones en la materia, se dará prioridad a la contratación a aquellos docentes que ostenten horas o plazas compensadas. 6. Con respecto a los trabajadores de reconstrucción con respecto a los trabajos de reconstrucción de planteles escolares afectados por el huracán Odil, el Gobierno del Estado hace entrega del calendario de programa de obra general y el día 21 de mayo se dará a conocer el desglose respectivo que permitirá la rehabilitación de todos estos centros educativos. 7. Respecto a los trabajadores de la educación cuyos pagos se hayan retenido o suspendido, el Gobierno del Estado se compromete al pago inmediato de las quincenas retenidas a cada uno de los trabajadores de la educación en las 24 horas subsecuentes a la reanudación de labores en los planteles escolares que se trata. 8. Asimismo, conviene en que no existirá amonestación o represalia alguna a los trabajadores de la educación por su participación en el paro laboral que nos ocupa. 8. La sección tercera del CENTE reconoce en el Ejecutivo del Estado la disposición y voluntad para atender la problemática del Magisterio subcaliforniano y se compromete a terminar con la suspensión de labores docentes y de manera inmediata a la firma del presente. De igual manera, y consciente de la alta responsabilidad social con los niños y jóvenes educandos, se asume el compromiso de recuperar los contenidos educativos desarrollando las actividades escolares durante los días sábados en horario extendido o ampliando el periodo de clases. 9. Cualquiera de estas medidas o la combinación de ellas deberá realizarlas en acuerdo con los padres de familia y la comunidad escolar notificando a la autoridad educativa inmediata superior. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente siendo las 0 o 1 horas de la mañana del día 20 de mayo del 2015, del día, perdón, del día 20 de mayo del 2015 firmando al margen y al calce quienes en ella intervienen. Y bueno, están las firmas de todos los miembros del comité seccional de la sección tercera del CENTE y las firmas que plasmaremos en un momento más quienes presidimos este acto.